San Lorenzo juega contra Defensa y Justicia, aunque la cabeza del ciclón está puesta en la Copa Libertadores. Por eso vamos a preguntarle a los hinchas a qué histórico traerían para ayudar a levantar la segunda Copa. Miralo en la vuelta por Fox Sports. ¡Aguanta San Lorenzo! Te podés elegir a un histórico de San Lorenzo para sumarlo al plantel y que ayude a clasificar. ¿A qué traerías? Al Pichi. ¿El Pichi Murciano? Sí. ¿Hace falta que en el medio algo? Sí, sí. Y mirá, hoy lo veía al Beto Ortega Sánchez. Lo que jugaba, ¿no? Lindo. Hay cosas que o la ves por video o te cuenta tu viejo o te cuenta la gente que la sentís igual. A mí me gustaba en esa época el Beto Acosta. El Beto. ¿Para vos? Y para mí uno que sigue jugando actualmente y nos hizo ganar, bueno, nos ayudó mucho en a Libertadores Correa. Angelito. ¡Oh, Angelito! Es verdad. Campeón Mundial. Al Beto Acosta. Al Beto Acosta. Muy bien, no te fuiste tan lejos, bien. Al Beto Acosta. ¿Para vos? Torrico. Torrico. Y tenemos uno histórico. Ángel Correa. Angelito Correa, bien. Campeón del mundo. Lo mismo. ¿Vos también? ¿Vos? Sí. ¿Tres Ángel Correa, vos? Al mismo y a Ramioli. Y al Pipi. Sumas al Pipi también. Juventud y experiencia. Sí, obvio. Bueno, hablen con Angelito. Hoy juegan el Atlético Madrid. No sé si lo van a convencer, pero hagan lo posible a ver si se anima a venir. Angelito volvé. Sí. Sí.